Hola, muy buenas a todos, soy Neroidio y hoy os voy a contar una forma de conseguir una alternativa totalmente gratis a el Gato Stream Deck. Se trata de uno de los aparatos más deseados ahora mismo por muchos youtubers y también por muchos streamers, especialmente ya que te permite ver una serie de botones medianamente inteligentes que te permiten todo tipo de acciones. Esta alternativa está un poco limitada, por decir un poco, y solamente funciona con Streamlabs OBS y si tenéis un móvil Android. Hay un completo tutorial que os pondré en la descripción y os voy a ver cómo funciona. Esto ya está vinculado y estáis viendo un Streamlabs OBS, que es lo que yo estoy usando ahora mismo para hacer los directos. Y puedes perfectamente controlar todo tipo de cosas. Puedes cambiar la escena. Eso, por ejemplo. Puedes cambiar cosas de la escena. Por ejemplo, quito el... Esto también. Esto también. También se puede cambiar la escena, por ejemplo, a... Una que este viene... Esta, Sandbox, que no sé ni de qué va. Vale, ahí me veis. Hola, soy yo. Vamos a poner una en la que no se me vea tanto. Estoy igual, que seguramente se me vea. No, esto no es... Bueno, que sabéis por dónde van los tiros. Bueno, pues esta, que creo que es la que estoy usando más generales o así. Bueno, por ejemplo, puedo ver que se me quite, pues... Es la cámara. Sí, se me quita la webcam. Se puede hacer todo tipo de control con un montón de botones, aunque todo esté limitado a activar y desactivar cosas, cambiar de escenas y poner para grabar o poner para ir live o para ir a la live stream o cambiar de escena y demás. Es decir, puedes cambiar la colección de escenas, puedes cambiar de escenas y puedes activar y desactivar elementos, puedes mutear los audios y puedes empezar a emitir y empezar a grabar. Para hacerlo, es muy sencillo. Necesitas la aplicación de Streamlabs en Android, la última que hay, y la última aplicación de Streamlabs OBS en tu PC. Luego te vas a la sección Remove Control y tendrás que escanear un código QR al link. Por ejemplo, ahora mismo, tú si quieres vincularlo, tendrías que ir a Settings. A ver, estamos. Remote Control. Y habría que escanear el código QR que hay. No lo pongo yo más porque no merece la pena. Así que eso es todo. Simplemente tendrías que vincular todo eso y a partir de ahí podríais encontrar prácticamente de todo totalmente gratis. Solamente funciona además si estáis conectados en el mismo Wi-Fi. Es decir, esto tiene que estar exactamente en el mismo Wi-Fi en el que está Streamlabs OBS. Así que nada más que decir. Es una funcionalidad que acaban de sacar y es muy, muy buena. Así que os animo a probarlo. Y si os ha gustado, like, suscribiros, mirad el Patreon que ayuda bastante. Y a todos, muchísimas gracias.